¿Quién lo iba a pensar que en un barrio urbano, concurrido y transitado, se escondería un verdadero bosque de la droga? Oculto en el patio posterior de una casa, a las panderetas de por lo menos dos metros le colocaron plumavit para aumentar la altura, así aún más difícil detectarlo, se mimetizaba entre grandes casas, jardines y piscinas. Tanto así que fue necesario usar un dron, recién ahí dimensionaron su real magnitud. Se solicitó autorización judicial para efectos de realizar un patrullaje aéreo a través de un equipo RPA no tripulado, conocido como dron. El operativo se realizó en Hernando de Magallanes, muy próximo a Francisco Bilbao, también a Manquehuesur, en Las Condes. Si la imagen aérea asombra, la terrestre lo hace aún más. Muy alta, hasta de tres metros, entonces era como entrar así a matorrales que era marihuana. ¿Por qué te voy a cortar acá? Por eso se lo puse así, entre comillas, bosque, porque eran muchas plantas. 33 matas de cannabis activa en total, de uno hasta tres metros de altura. Había dinero, cuatro millones de pesos aproximadamente, en dinero efectivo y balanzas. Se dio con la detención del propietario del inmueble. Edgardo Seisdedos Monsalve, de 50 años, vecino de Las Condes, detenido y puesto frente a la justicia por microtráfico. Desde la altura sorprende el bosque de marihuana, de la calle, la suciedad y abandono de su casa. Su familia lo describe como una persona solitaria y violenta. Tiene antecedentes por lesiones y amenazas. Es fumada. ¿Pero debía tener más de 30 plantas? No, no, no. Desde que soy alcalde y desde que tenemos los drones que se mira desde arriba, nunca nos había tocado esto de una especie de bosque de árboles de marihuana, entre comillas. No, nunca. El drone ha permitido 64 detenciones por microtráfico, porte y consumo, 25 de ellos con antecedentes por robo con homicidio, con intimidación, lugar habitado y no habitado. Ahora asúmele otro más. Edgardo Seisdedos aseguró que vendía queques y aceites de marihuana. Para la justicia, poco creíble, quedó en prisión preventiva.